Carpeta Fiscal de Hacienda Foral de Navarra. Se trata de un área privada de Hacienda Foral de Navarra en la que puedes consultar tu información personal y realizar tus trámites. Puedes acceder a la carpeta fiscal a través de nuestra web desde el ordenador o cualquier otro dispositivo, tablet o móvil. Para ello, deberás identificarte con certificado digital o clave. Una vez que te identifiques, aparecerá la siguiente pantalla. En caso de que tengas una notificación electrónica, te aparecerá el siguiente mensaje, ¿Tienes una notificación electrónica pendiente? Si quieres ver si tienes incumplimientos con Hacienda, accede a la pestaña Mi situación tributaria. Desde ahí podrás tramitarlos. Durante la campaña de la renta, se indicará en la pestaña de Inicio si se facilita propuesta. Si quieres revisar cuáles son tus próximas obligaciones fiscales, accede a la pestaña de Mi calendario fiscal. Si el plazo está abierto, podrás tramitar dichas obligaciones. Además, haciendo clic en Ver calendario completo se mostrarán todas las obligaciones fiscales sin personalizar. En la siguiente pestaña, Mis datos en Hacienda, comprueba que tus datos personales son correctos. Si no es así, puedes modificarlos haciendo clic en Modificar. En la pestaña Mis declaraciones, podrás consultar las declaraciones presentadas y las notificaciones recibidas filtrándolas por año. Por último, en la pestaña Mis bienes, podrás consultar los inmuebles situados en Navarra que figuran a tu nombre en el Registro de la Riqueza Territorial. ¡Gracias!